Estamos acá en el editorial parroquial, ¿de qué se habla en el momento actual? El frío. El frío. Volvió al frío, ¿no es cierto? Está anunciado un grado ajocero, que va, ¿no es cierto?, a venir en estos días. Bueno, vamos entonces a noticiero parroquial. El viernes es el día del maestro. ¿Vos estás contigo a la escuela? ¿A dónde fuiste la escuela, mamá? Al colegio. Yo fui a la escuela cuando era chico, en mi barrio. Mi papá era un ferroviario y yo vivía lejos. Y me quedaba en la escuelita a tres cuadras, pero en un barrio peligroso, en un barrio apuñalado. Entonces mi mamá al final de año me sacó de la escuela. Y me mandó al colegio la hermana que me tocaba... 16 cuadras todos los días no había bicicleta. Mi primer maestra, la señorita Felizal, que fue la abuelita del padre Catiza, el padre Robert, perdón. Fue mi primer maestra y cuando le estábamos preparando para celebrar los 100 años se murió. Pero yo fui a esa escuela y después me pasó mi mamá a la escuela de las hermanas. Que eran 16 cuadras, tenía que ir todos los días. Todos los días. Estuvimos caminando donde teníamos bicicleta en aquel entonces. Y seis cuadras y seis cuadras de vuelta. El viernes a la noche a las ocho tenemos la misa de los enfermos. Al mismo tiempo vamos a la misa con los maestros. Invitamos a todos los maestros que quieran ir. La catequista de San Carlos Sulta preparando la misa para homenajear a los maestros que son los que trabajan por la educación de nuestro pueblo. Entonces, viernes a las 20 horas la misa de los enfermos y la misa con los maestros. Quedan todos invitados. Recién estaba escuchando en radio una noticia muy linda. Apareció el segundo milagro del cura brochero. Sí. Lo cual quiere decir que dentro de poco van a organizar la canonización. Ojalá que se haga en Argentina y no en Europa. Segundo milagro del cura brochero. Entonces, lo están pasando por radio. Una noticia importante. ¿Qué más tenemos? Bueno, el sábado y el domingo tenemos la coleta más por medio. Son copias de la coleta que hacían en Alemania, que la hacen todavía alben y miseria. Y esa organización fue de un cura, un redentorista para el votado. Que organizó hace todos los años la coleta para ayudar a los que tienen menos que nosotros. El Papa está pidiendo que lo hacemos mucho por todos los que salen de allá de Siria. De Siria. Y que tienen que buscar hospedaje. Estaba escuchando que Alemania va a recibir 800.000 inmigrantes. Inmigrantes. Para darle lugar para que puedan vivir. Entonces, el domingo la coleta más por medio. El sábado, el sábado, en San Carlos Norte, hay celebración de la palabra. No hay misa porque no hay sacerdote. Y después tenemos el día 14, que se recuerda la montación de Estación Matilde. A las 19 horas, el lunes 14, tenemos la misa ahí en Estación Matilde. No confundir que Estación Matilde es con Matilde. ¿Qué más tenemos? Acá tengo todas las montaciones para no olvidarme. Bueno. Las catequesis siguen como de costumbre. Cada día hay más chicos que vienen al catecismo. Estoy mirando las montaciones que tengo aquí, ¿no es cierto? Algunas importantes no las tengo anotadas, pero lo más importante ya lo dije. La misa del maestro, de los enfermos. Ah, me parecía que para el sábado es muy importante. El sábado a la tarde, en la misa de las 19.30, está la misa del colegio. Misa de todos los colegios de las hermanas. Entonces, que invitamos, no solamente a los alumnos, a todos los que quieran venir participar de la misa, el colegio del sábado, por la tarde, 19.30 ahora. ¿Qué más tenemos? Bueno. El milagro del cura de la misa, ya lo dije. Las misas de la misa, durante un tiempo, 15, 20 días, hasta que vuelva a hablar de Daniel, a la mañana no hay misa en el colegio. Todos los días tenemos a las 16.30. Tenemos solamente misa a las 18 horas, acá, en la parroquia. Menos cuando hay alguna celebración, que entonces, tenemos nada más que la celebración. ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Leonardo, que ya fue hizo los servicios espirituales para los más de sacerdote. Y Dios quiere, el día 30, a la tarde, 19 horas, en la Basílica de Guadalupe, llevarlo a los sacerdotes. Son cuatro soninaristas, que se van a mandar como sacerdotes, que nos hacen falta por todas partes. Y después, a final de año, se ordenan los futuros diáconos, pero recién en diciembre. Y también han resuelto a ser una Basílica de Guadalupe, como la comodidad espiritual, y tienen espacio para hacer. ¡Gracias!